Música Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Yo no estoy para ti, no confieso Salud, Tompa Carlos Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y este no era yo Que más quisiera Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Yo no estoy para ti, no confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Esta canción me inspiré hace poquito Desde mis últimas composiciones ¡Gracias!